¿Se debe suspender Juegos Nacionales entonces, a su criterio, a cómo están las cosas? De momento para cómo están las cosas, para mí se debe suspender, no se debe arriesgar. El presidente del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón fue claro en las cámaras de Canal 14. Los Juegos Deportivos Nacionales tienen que suspenderse por la situación que se vive con el COVID-19. Realmente yo lo he estrenado, estamos en momentos difíciles y considero que no sería lo adecuado exponer a tantos atletas en los Juegos Nacionales del 2021. Además del tema salud que es prioridad, la brecha de preparación de un cantón a otro sería muy amplia. Es más amplio la desigualdad en cuanto a preparación. Es cierto que nuestros atletas estaban preparándose a un 100%, pero ahora la desigualdad es más grande. Hemos tomado la decisión de suspender todo tipo de actividad en el cantón de Pérez Celedón y principalmente lo de los atletas que se preparaban para Juegos Nacionales. Esta semana podría pronunciarse el Instituto Costarricense del Deporte sobre este tema. Estamos esperando, ellos indicaron que esta semana posiblemente ya iban a dar una directriz para lo que tiene que ver con las eliminatorias, porque las eliminatorias están ya a la vuelta de la esquina. La edición 2021 de Juegos Deportivos Nacionales están programados para noviembre.